un segmento más entre amigos y cervezas hoy estaremos hablando sobre el tema de farándula nuestro amigo el negroso tiene algo que decir rodríguez y tú sabes cuál era el nuevo integrante del famoso programa al enfoque radio show no sé no puede bueno hermano el nuevo integrante según las voces de las redes sociales lo confirmó es el pastor y predicador marcos ya lo que nos opinan de eso no yo no estaría tan empapado del tema pero no veo eso bien que un pastor esté en ese tipo de programas no estamos discriminando en mucho respeto en respeto a su trayectoria y todo lo que él hace pero no creo que se veía bien un pastor en ese tipo de ese tipo de plataformas a menos que esté llevando un contenido positivo a la sociedad y abajo aún no sabemos que se mueve así mismo aún no sabemos el programa empieza el jueves pero recuerden bien que el programa de alofoque se trata totalmente de farándulas chismes y lo que está en la palestra ahora el género urbano totalmente recuerda que no tiene la carne tú no puede tanto están tan al entrar de tanto el mundo nunca por ejemplo la biblia te manda para llevar la comida al que está sano si quien la necesita es el enfermo pero aquí vemos lo contrario el enfermo sabe el enfermo que necesita la comida sabe que de verdad necesita pero no baila busca ni se la llevan tampoco entonces a mi entender el pastor marco llaroide como consiguió los views de su canción o sea de la famosa canción de omega me miró aprovechó de esa oportunidad tuvo bien ese tipo a mi entender tampoco estuvo bien por qué razón porque un ejemplo como tú como tú le dices a tu hijo que no le ponga la mano a ese chunfe si él te ve todos los días conectando la televisión tú no puedes decirle a tu hijo hay que predicar con el ejemplo tú tienes que predicar con el ejemplo entiendes entonces sus feligreses lo vieron a él con ese gesto y así como el pastor me va a decir a mí que no escucha música urbana si él hizo un dictó con música urbana entonces yo puedo escuchar omega yo puedo escuchar al consciente yo puedo escuchar al alfa yo puedo escuchar yo puedo escuchar a quien se puede ver la cara y hacer un tiktok ahora esperemos que es el segmento del pastor sea algo positivo y que aporte a la sociedad la palabra pero recuerda recuerda que positivo no será porque porque llegó a los foques radio show no hay una gente y yo admiro a los foques porque su historia y la mía son más o menos similar yo no he hecho por la universidad porque yo digo toda mi vida que el universitario en este país no vale un peso no hay falta de oportunidades que tiene que trabajar pero por qué no llegó antes a los foques radio show analiza eso es una buena pregunta tuvo tuvo la oportunidad con el vídeo de tiktok se fue a mirar lo que más le encanta a ese señor que lo admiro y lo respeto se llama a los foques no puede ver nadie que esté por debajo de él tú sabías totalmente de acuerdo yo lo admiro y lo respeto pero ese señor no puede ver nadie que esté por debajo de él los view del pastor marco y arroyo le van a hacer mucho beneficio a su plataforma estamos hablando más o menos de 2 millones 3 millones de feligreses que van a seguir las plataformas y tú lo considera como un cristiano modelo o sea como que él se puede ponerse de cualquier ropa porque él dijo en la entrevista que se ha hecho cirugía no está de acuerdo con eso moderno no modernísimo como un patólicito sé que la palabra no claro que sí claro porque dios te hizo a ti a su imagen y semejanza lo dice la palabra tú no puedes cambiarte si él y su esposa se hicieron ir y me disculpa si con eso le falta el respeto si él y su esposa se hicieron cirugía están pecando el congreso o el concilio de pastores debe de suspenderlo y meterlo en doctrina porque le estamos muy mal y no sé cristianos pero bueno eso que debemos de ser un poco más flexible porque recuerda lo importante es lo que tú tengas en un corazón y con tus ejemplos tampoco podemos jugarlo severamente o ser un poco cerrado sino debemos ser flexibles en ese aspecto pero y esa es una de la si a usted no le gusta que yo venga aquí con esta noche del lápiz yo sigo yo sigo la carrera de ese señor del 2006 oa lápiz y dos ciclos no escuchaste él tiene un género entero porque tú me dices a mí que la la lucha porque es la lucha entre mozal y el lápiz quedó demostrado que el lápiz al nivel lírico no está al mismo nivel que mozal es que ese es el problema la persona piensa que cuando ofendió es algo como su esposa o disconvenido a papá no es que eso no tiene que ver el oído sonico el oído sonico de mucha mucha gente está mal está mal la canción de la piel a otro nivel de aquello que escuchan guau 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 de lo que escuchan limbo y lo que escuchan es un sinnúmero de canciones que están ya en la capital a otro nivel ahora una pregunta todo has escuchado a wilmer roberts claro que si vuelve roberts no duro para mí el mejor rapero ahora mismo ahora mismo del país has escuchado a monópolio claro pero aparte de monópolis pero aparte de monópolis tú no sabía que vuelve roberts tiene una canción chulísima que es en embalada sí claro la primera de onda no recuerdo bien como se llama porque no recuerdo bien que se llama como como cantando como una un señor que ya está decayendo algo así no recuerdo bien pero cuando yo escuché wilmer roberts fue esa canción que yo escuché y luego escuché monópolis muy buena actualmente sí no tiene más trayectoria por el nivel del libro de talento no es que no no me hablen ni de lírica ni de talento porque si lírica hay lápiz tiene y si talento lápiz tiene talento ahora en qué tú te vas a para decirme a mí que wilmer roberts en la actualidad es mejor que el lápiz en sus canciones cuando la escucho pero y por qué si la escucho la del lápiz y es actual y escucho la de wilmer roberts y wilmer roberts tiene más calidad pero que en su letra ese es el problema que nosotros tenemos como dominicanos es el problema por ejemplo wilmer roberts tiene una letra limpia nos gusta wilmer roberts pero cuando escuchamos al hombre consciente con una letra limpia criticamos al lápiz porque está cantando con una letra limpia entonces queremos el malapalabreo y disparate ahí el lápiz duro somos doble moral en cierto sentido entiende el lápiz trató de cambiar su letra y lo llevaron de nuevo a lo que quiere el bajo mundo así no señores ya le evolucionó entonces tenemos otro tema con la perversa y el meloso que ha pasado en ese tema no estoy muy empapado pero la perversa que de su show eso lo que yo tengo que decirle es perversa de su show si un de su lo que era que ya no tengo lo vio que tu iba a coger usted se pegó todo dijo tres dijo y olvídese del mundo el meloso la llevo donde usted está ahora que usted lo quiere más amor verlos son otros 500 o yo pero de su lo que era de que usted no lo quiere llevar de que una querella para el cuartel de su lo que era de su no se le van a sumar ya que ella pide una orden de lo que me diga eso diga usted no estoy de acuerdo no con eso pero imagínate eso lo que pasa que dominicano le gusta mucho llamar la atención entonces el dominicano muy aguajero como hacemos un árbol popular pero imagínate espero que ese tema se arregle pero no tengo más nada que aportar sobre esa discusión ese tema para los nuevos talentos que quieran grabar sus discos Pistolero Inc síganos en facebook twitter e instagram ya ustedes saben si quieren una canción con flow al estilo de el alfa o el omega Pistolero Inc ya ustedes saben mi gente fue muy agradable tenerlos con nosotros para aquellas mujeres que quieran estar más lindas y salir más guapas y tener los mejores productos de calidad organic xm búsquenlo en todas las redes sociales instagram facebook lo mejor del mercado 849 357 688 esto ha sido un segmento más entre amigos y cervezas salud dejen sus comentarios que les pareció el segmento díganos nuestras cosas positivas y comenten sobre este tema que les pareció y y y ¡Suscríbete!